Era un baldío de a tiros y nada. Nosotros más que nada lo conocemos como el sitio distribuido de Vallarta, pero la gente lo conoce como las banderas. Ahorita el juez gobernador antes era diputado. Fuimos y le pedimos el apoyo a él, que nos asesorara cómo agruparnos. Y él nos empezó a organizar. Gracias a Dios nos ayudó con esto, con parte del perjabán, el pavimento. Muchísimas gracias y que Dios lo proteja.